tenemos saludos, tenemos saludos rapidito dice del cielo manda el padre en la quinta avenida los veros veros un saludo muy inesencial para jefe de jefes para el perro camarón, trivi el güero y toda la bandita hoy esta noche para la muñeca, el bloom, demon gaby y toda la banda que hoy nos acompaña para títere, le mandamos un saludo en esa noche, así que vámonos a bailar para que la graben las cámaras sonidoras que hoy nos acompaña Juanito Live, sonidor de Nueva York, mi compadre Inquieto Vázquez, que nos acompaña la vamos a dedicar a toda la gente solidaria de Tlaxcalita la Bella que hoy nos honra con su bonita presencia así que, vámonos a bailar se llama Cariñito Sin Mi vamos a agarrar pareja que ninguna damita se nos queda sentada caballeros, sáquenlas a bailar se llama Cariñito Sin Mi suena y así recordamos ahora la banda otra zona entera cubriendo la bañadera en su hora hoy por el vice me goza bueno que se baila y se goza suena oiga el grito de guerra, papá oiga el grito de guerra, papá oiga el grito de guerra, papá que chulas guitarras que chulas guitarras esa noche esa noche Juanito Lai échale Juanito Lai son ideando Nueva York y esa guitarra y esa guitarra y esa guitarra y esa guitarra échale Chuy chula la guitarra y esa noche y esa guitarra y esa guitarra chulas chula la guitarra y la guitarra y compadre Andrés ¡Oyelo! ¡Chulo la guitarra! Mi compadre sonido bajo Y escúchala Y su esposa Es mi ¡Aca! 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 ¡Aca, bro! ¡Garitos y... ¡Échale, Carlitos Ponce! ¡Chulo la guitarra! ¡Garitos Ponce! Esa noche en Pucca Esa noche a Baloncito Guerrero ¡Ojitos Rumpa! ¡Ojitos Nueva Rumpa! ¡Garitos Ponce! Esa noche a Yadira en Latinoamérica ¡Achí! ¡Noches de soledad! ¡Échale, Carlitos! ¡Pasó lejos de mí! ¡Qué chula melodía! ¡Hace falta la música! ¡Es esa México a Raúl! ¡Qué tiene! ¡Yadira el sonido no se moviendo en TV! Esa noche a Garelli ¡Yadira el sonido de los barrios se ve! ¡Yadira el sonido! ¡Sí! ¡La gente de los cabachos! ¡Si te escribas ese mirar! ¡Qué tienes para mí! ¡Yo ya no quiero sufrir más! ¡Quiero que estés a... ¡Qué chulas guitarritas! ¡Y huele este cachoto! ¡El más cachoto! ¡Juanito Rai! ¡Y escúchala! ¡Es mi vida! ¡Vamos a hacer historia, Juanito Lai! ¡Dice! Cuando un barito sin ti ¡No podría vivir! Noches de soledad ¡Vamos, dice! Paso lejos de mí Me hace falta el amor ¿Qué tienes para mí? Para la gente de Ciudad de San México Sufrir más Hoy le mandamos un saludo a la banda de Ciudad de Necia Siempre escribas en mi vida ¿Qué tienes para mí? Dicen Yo ya no quiero sufrir más Quiero que estés aquí ¡Qué chulas guitarritas! Y escúchala Es mi día ¡Taca! ¡Sabor! Viviendo sin ti No podría yo vivir Noches de soledad Paso lejos de ti Me hace falta el amor ¿Qué tienes para mí? No me hagas sufrir más Y ya dime que sí Siempre escribas ese mirar ¿Qué tienes para mí? Yo ya no quiero sufrir más Quiero que estés aquí Y gozala Ricardo Yo ya no quiero sufrir más Hasta aquí No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Continuando Continuando